Atemitas musicales, a lo gozo Si te quedas, cuando yo te trajo Al mirar a mi retrato, estaba conmigo Esa foto, pierde tus colores Si te quedas, cuando yo te trajo No te levanto amor Si volvieras a mirar Al mirar a mi retrato, estaba conmigo No te perdería Volvieras a mirar Al mirar a mi retrato, estaba conmigo Gracias Gracias Sonrisa bomba Va a llevar, faltan doce Veinticuatro huecos tiene Eso, eso es su peón Su empleado Jorge el Curioso La gente de la Siberia Un mariachi Y la mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba La charada se arriba La gente de la U La gente de la U La gente de la U Arriba, arriba, arriba Y dale U Si te quedas, cuando yo te trajo Al mirar a mi retrato, estaba conmigo Esa foto No tengo colores Sin calma, sin favor Que no tenes más de amor Si volvieras a mirar Al mirar Tu amor no perdería Toma la boca de colores Por una lutería Si te quedas, cuando yo te trajo Tu amor no perdería Toma la boca de colores Por una lutería Si volvieras a mirar Por la bandería Por la bandera de colores Por la bandería Volvieras a mirar Por la bandería Por la bandera de colores Por la bandería ¡Vala Mayra! Luis Moreno Ahí, los martillos La gente, los martillos Los babies Con sabor Para la gente de la cuadra Los fundadores 93 La gente de la cuadra Los fundadores 93 Arriba, arriba, arriba La gente, los colores, los colores Los primos Chicos, en la Cumba Internacional Solo para ti, señores Alegría para todos Yo lo sé Ahora dice Un poco tan cansado de llorar Que el pasado siempre, siempre De escuchar Que me temo otra vez Mi timidez, mi venida Pero te juro que también caeré Y no me besé que tus labios Y no me besé que tus labios Lleva ya El sabor de otra boca Que te amó Desde mi tan cállano No quiero hacerte el amor No importa con mucho Tu contador ayudarás Mánchate Mánchate La gente, marcha Mánchate Un orden Cantamos dos Cantamos dos Como dice Mánchate, mánchate No te quiero ver Y mánchate, mánchate No me perdonaré Y márchate, márchate No te quiero ver Y márchate, márchate No me perdonaré La gente va a tomar, va bailando, va gozando, va exceleando Arriba, 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 arriba Palmas arriba, la gente de la U Palmas arriba, la gente de la U Palmas arriba, la gente de la U Arriba la U Ahí Tiene 400 seguidores Johnny Bill Johnny Bill Internacional Esaú Piero Un poco más cansado de llorar Un poco más cansado siempre, siempre de juzgar Y empezamos otra vez A mí de ti mi realidad Te juro que tal vez caeré No me beses en tus labios Me bañan El sabor de otra boca Que te amo Vete, mi hija que ya no Quiero hacerte el amor Nunca te ayude a ver Chate Arriba, 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 la gente de Marzalera La gente de la U Salerés Vamos cantando, vamos bailando Márchate, ahora, márchate Dice Y márchate, márchate No te quiero ver Y márchate, márchate No te perdonaré Y márchate, márchate No te perdonaré No te perdonaré Y márchate, márchate No te perdonaré Márchate, márchate Los vasos locos Ahí Sonamos de Záfara La gente de la Gloria La Gloria a un orden Para Ricky, Jesús, Topito en el cielo Ahí está Sonamos de la gente Manzai Manzai un orden La gente La gente que baila y goza y gruta Sonamos de Záfara Sonamos de Záfara Sonamos de Záfara Para Los Hunos La gente culenta de Chosica Los Hunos La gente de La Jota De Horacio Para Caramelo o Loco De Tevani 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 La gente Greva Ahora Acá el día que cruzamos Cuando yo te conocí Me entrevisto a ti brogués Me entregaste a tu amor ¡Las interesas! Pero el cariño ¡Ay! No te he ganado Relléname a quedar dueña de rinqueta Interesada No me han querido Tu pasaporte tan solitín ¡Uh! Y ahora que tiempo ha pasado La gente no me ayudó Al saber de mi fortuna Ya la quiere Ya la quiere Ya la quiere Quiere caer Pero el cariño Se engañó Creyéndome que la dueña de rinqueta Malditos Interesada Interesada Mi querido Tu pasaporte tan solitín Allá hay mujer Interesada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acabó tu saldo! ¡Acabó tu saldo! ¡Ah! Queremos besar para mi causa Para los crueles Los primos Los crueles Los primos La gente Muegue Santarita Rico Chaparrón Lupe Lupe Guaycan La gente de Guaycan Lupe Gracias papi Ahí La gente Lupe Allá Mi causa Rosita Oblecia Los martirios Pongo una cerveza Y otra cerveza Trata de olvidar El peligro que le fue Esa mujer ¿Cómo dice? Amigo Un ron Que me aparte Como el miedo Lo olvide que se fue Esa mujer Los ordenitos La acción Vamos a empezar Para Abraham Para Eric Guasón Ander Para Ober Kevin Juni Los Cambris Ahora Los Cambris Con una cerveza Y otra cerveza Trata de olvidar El peligro que le fue Esa mujer ¡Sorrios! Amigo Un ron Que me aparte Como el miedo Lo olvide que se fue Esa mujer Nunca yo traje Nunca nuestro amor Por olvidarla Y que ella fue la mujer Y única Mi vida Hoy ya la cante Sufrir y llorar Tomaré una cerveza Mi amor ¿Cómo dice? Mi vida Ella me cante Sufrir y llorar Tomaré una cerveza En amor Los varoncitos de Horacio Digaos a Molo Ahí están los varoncitos de Horacio La gente de Huracán Chorríos La gente de Mateo Verna Florcina Chorríos Cabrino ¿Dónde están la gente de Grema? La gente de Grema La gente de Grema señores Arriba la gente de Grema La gente de Los Hunos Ahí Los Hunos a Chosica Pero bueno La gente Para Ronald Para Mayer Los 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 más terribles Bueno Ronald La gente de Los Iberios La gente de Los Iberios La gente de Los Iberios Marioti Uy 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 Tengo tratamiento Cuatro botellas en la noche Nada más Cuatro botellas en la noche Uy Yo me loco por el amor desde mi familia Los fundadores Hoy no sale de la mano tu más querido Te digo si de mala vida entiende al vino ¿Cómo dicen? Te digo porque te quiero Porque dame en tu vida Vete de esta manera Viviste equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste Tanto dormido Ya me ha dormido Como me ha dormido Como me ha dormido Tanto dormido Para Jersey Eso vamos La gente crema Rochiquillo La calle de Los Iberios Ahí Para Jersey Con cariño La calle de Los Iberios Hay algo de España Vengosa Jersey Blabio Gracias Blabio Dime que tienes corazón Tanto reto Dime que tienes corazón Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Porque te quedas bien bien, no te cantes más ya Que te quedas y no te quites retener Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás llorando Se lo voy a besar para Yané Soto en España Yané Soto en España, en Francia Ahí, allá No nos manden por basura Hoy, se lo voy a besar para mis amigos, para Rochi, de Puente Camote Para su hija Dora, Georgina, desde Estados Unidos Jersey, con mucho cariño Jersey, en Estados Unidos Los chicos de la Gumbia Internacionales Oye, qué bonito, qué bonito que está la gente, los babies Salud, Alexito Salud, Ueli Oye, papi, no creen que estoy tomando porque soy borracho Entonces Papi, estoy en tratamiento ¿Estás en tratamiento, vida? Sí, papi, el doctor me ha dedicado, me ha recetado ¿Cuánto? Un vasito cada diez ¿Un vasito cada diez? ¿Cada diez horas? No, papi, cada diez minutos Cada diez Ha, ha, ha Ha, ha